Bueno, Ricky, vamos a hablar de NBA por petición a nombre del supermercado Almanzar. Saben que estamos en las Guaranas, supermercado Almanzar, completo, moderno. Siempre estamos haciendo las remodelaciones del lugar y, por supuesto, estamos hablando de lo más interesante para nuestros colaboradores, aquellas personas que les gusta conseguir la mercancía bien fresca, por supuesto, en el supermercado Almanzar. ¿Qué te parece si vamos a la NBA? Hoy, por ejemplo, Miami le está ganando a Indiana. El partido está en el tercer cuarto. 74 por 63. Ese partido está en curso. Más adelante tendremos a Oklahoma contra Houston. Y bueno, pues, a mirar ese partido. ¿Qué fue lo que me dijo ahorita Mr. Abdiel? Que hoy los Lakers. Bueno, pues, ayer perdieron los Clippers. Perdieron los Clippers. El número dos de la conferencia perdió. Pero vamos primero con el de Utah, que se sacude y le gana un partido a Denver, empatando la serie a una victoria por equipo. Donovan Mitchell, otra vez, en una gran actuación. Este muchacho tiene una candela. Vamos a pasar el gráfico, señor director, para que avancemos. Ahí está Donovan Mitchell, otra vez el mejor anotador. En la serie se empató a una victoria por equipo. Yo conozco el padre de Donovan y a él, pero no sabía que era jugador de la NBA hace cinco, bueno, siete años por ahí. Porque su padre trabaja con la organización de los Mets, en la relación de la comunidad y el equipo. Llevan personas al estadio y siempre lo vemos haciendo. Y él iba, el muchachito. Y mira ahora, uno de los mejores jugadores de la liga. Boston no relaja, mi hermano. Boston y Milwaukee es mi final del este, pero como que Milwaukee no me está respondiendo. Cuidado, que también ahí está Toronto Raptors. No, a mí me dijeron que Boston no tiene a Kauai. No, 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 Kauai no, porque Kauai juega de los Clippers. Estamos hablando de Haywood, que se lesionó. Jason Haywood hace poco se volvió a lesionar y estará fuera el resto de, por lo menos, tres semanas. Y Boston sin él le está pasando el rolo a Philadelphia. Vámonos al otro juego y también sin el dominicano. Se fue 100 millones. Ese es el juego. Dime, dime tú qué es lo que con eso. De 13 le ganó Dallas. Bueno, ahora tenía un gran jugador ahí. Sí, al que se perfila que sería entonces en un futuro la cara de la NBA. Yo lo veo así, porque él tiene no solamente la condición de buen jugador, sino que le cae bien a los niños, habla español, le gusta hacer cosas para la comunidad. Ese tipo está bien educado, ese muchacho. Tiene una apariencia de pelotero, físicamente. Ah, pero entonces el prototipo de pelotero tuyo es blanquito, fuerte. Es de Grandes Ligas, claro está. Ah, bueno. Pero 28 puntos ayer para Lucas Donnick, con 8 rebotes y 7 asistencias en ese partido que le dieron de 13 al equipo de Los Ángeles Clippers. La victoria ayer se empató esa serie entonces, Junior, uno a uno. Está hasta el momento. ¿Cómo tú, después de un partido así, vas a entrevistar a Cajiba Albeno? ¿Cómo tú vas? Hazme el favor, ven acá. Vamos a hablar ahora. El hombre que no habla de por sí. No, y después de eso, no creo, ¿no? Oye, eso es más incómodo que el caramba, entrevistar a una gente que no habla mucho. Es mejor ni inventar. Sí. Tú le haces una pregunta bien formulada y te dices sí o no. Dos palabras. Y se acabó la conversación. Y cuando viene a ver la entrevista, tú la formulas para hacerle cuatro o cinco preguntas y termina en dos minutos. O en menos. Ariel Núñez, en defensa de nuestro comentarista de baloncesto, nunca dijo que los Clippers no iban a perder ni un juego. Él no habló de eso. Él dijo que los Clippers van a ganar esa serie y yo también entiendo que va a ser así. Pero Oliver preguntaba por Ariel porque perdieron un partido. ¿Y cuál es la intención en este caso? ¿Pero con quién está Oliver? ¿Oliver está con los leques? Oliver está con los Ángeles Lakers, pero es que son fanáticos de LeBron. A los fanáticos de los Lakers que están llegando ahora por LeBron, no les importa realmente que gane o pierda. Les importa que LeBron haga triple doble, triple de 30, esa película. Vámonos con el otro partido. Ayer, Toronto, que sigue ganando juegos importantes. La gente pensaba que esta serie iba a ser un poquito más cerrada. Toronto, que es el campeón de la liga, la gente no lo está poniendo. Yo no lo estoy poniendo y cuando viene a ver la final es Boston y ellos. Rick Ermin está con Toronto para la final. Yo me voy a quedar con Boston y Milwaukee, pero respetando a Toronto. Es que ha sido un impresionante lo que ha hecho Toronto sin tener su figura principal del año pasado, Caguay Lena, y mucha gente por eso tal vez no lo toma en cuenta y no lo menciona. Pero ellos terminan, me parece que fue segundo. ¿Verdad, Menor? Que terminaron en el este, segundo o tercero. Y ellos han empezado, le han dado con todo a Brooklyn. Ya esa serie está 2-0. Bueno, vamos a ver. Entonces, señor director, hay una pregunta para los amigos televidentes. ¿Tenemos tiempo? Vamos a ver si tenemos dos llamaditas, por lo menos. Bueno, vámonos con los partidos de hoy. Ya lo acabo de decir, pero el último. Miren el último, ¿eh? Miren el último esta noche. Rick Ermin, Charles Buckley, que se ha caracterizado por ser un polémico comentarista, un tipo agresivo. Ese no es el tipo que viene aquí y te dice, Bueno, los Lakers están muy bien con esta gente y también Portland está muy bien. Ahí puede pasar cualquier cosa. Tremendo pendejo análisis que hiciste. El Laker está bien y está bien Portland y no quiere quedar mal con ninguno ni atreverse. Buckley no. Charles Buckley dijo, Portland va a ganar la serie. Y si gana el primero de Barrida. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Eso es difícil. Es difícil. Es un análisis. Yo no lo creo así. Para mí era difícil perder ese primer juego porque estamos hablando de que el Lakers está descansado. No jugaron a sus estelares en los últimos partidos de la regular. Y bueno, Portland clasificó con el agua aquí en la frente. En el octavo, en el último plazo. No, pero no en el octavo. Fue aquí. Eso fue... Espérate, agarraron un chinde y se agarraban una grama y salieron. Pero perdieron los Lakers. ¿Tú estás de acuerdo con Barkley o no? No. Y los fanáticos, ¿están de acuerdo con Charles Buckley o no? Yo creo que Barkley se está poniendo loco. En ese análisis, yo creo que lo hizo para molestar un poquito a Lebron. Pero también hay otra cosa. Ese tipo de comentarios, a Lebron lo ponen y se engancha de esa torre arriba. Lebron es un tipo orgulloso. Lo hemos visto. Lebron es un hombre orgulloso. Un jugador que le gustan esos tipos de retos. Lo que Lebron debe hacer en este momento, señor director. Perdónenme los fanáticos de Lebron que no les gusta que uno le diga nada. Yo estoy con los Lakers. Yo creo que los Lakers van a ganar este torneo. Yo entiendo que sí. Ese es mi pronóstico. No me voy a cambiar. Y no hay manera de que me cambie, porque estamos hablando de la mejor dupla de la liga. Es Anthony Davis con Lebron. Y prueben acá, muchachos. Lebron debe hacerse más ofensivo en momentos del partido. Que él comienza a pasar pelota. Y a mí no me vengan con la teoría de que ¿quién le va a pasar? Lebron no está para eso. Lebron puede hacer todos los triplos del mundo porque él tiene el balón mucho en la mano. Y porque él va a absorber mucha defensa. Y es lógico. Y es un buen pasador. No es egoísta. Pero no me vayas con esa película, Lebron. Un juego pegado. Y tú dices que con una picadera de pelota. Y buscando que corte para acá. Vete para el lado y mete la pelota. No me hable de eso, que estamos en la post-temporada. 30 puntos, Lebron, Jens. Si no me está bebiendo. Bájale un poco a las asistencias. Un poco a los rebotes. 30-35 el playoff. Tiene que hacerte más ofensivo. Tú no puedes estar con esa plepladera que tú tienes a veces. Pero hoy se empata la semana. Que me termina con un triple doble. La gente se vuelve loca. Que no le importa si perdieron. Pero así no se ganan los juegos. Tiene que meter la pelota a Lebron. Hay un grupo de sapos que en la regular metían. Dion Weiris metía 15-20. Ahora está metido en ni juega. El Lebron es el tipo. La película no. El programa es presentado por Asociación Duarte. Adaptados a tus necesidades.